Futbolero, pero sobre todo, hincha del lobo. Militante activo de la política, pero sobre todo, peronista. A la vez que estudiaba la carrera de periodismo, miró el mundo desde un taxi, mientras con su esposa Mercedes construía una familia. Con el periodismo ya enraizado, fueron llegando los hijos y los libros, analizando la información desde la docencia en la Facultad de Periodismo de La Plata, junto a otros compañeros publicó Medios, Política y Poder. Eran los noventas, y había que explicar cómo fue que las empresas se metieron para poder lucrar en el mundo de la comunicación. La formación de esto empieza cuando las grandes empresas empiezan a ver que es un negocio. Otra de sus pasiones fue la extensión universitaria. Fue secretario de Extensión de la Facultad de Periodismo de La Plata, y como buen seguidor de Paulo Freire, cultor de la educación popular. Junto con la universidad, Jorge salió a los barrios, porque para leerlas y entenderlas, a las realidades también hay que caminarlas. En otros momentos decíamos que la extensión era la función de la universidad que se comunica con la sociedad, como si nosotros no fuéramos la sociedad. Formó a varias generaciones, dejando el legado de embarrarse con la academia y romper con esa lógica universitaria de llegar, cursar e irse. De esto pueden dar testimonio fiel sus alumnos de las Universidades Nacionales de La Plata, La Matanza, La Pampa y Avellaneda, siendo de esta última impulsor de la creación de su carrera de periodismo. Su formación y trayectoria en la extensión lo convirtió en referente del país y América Latina. Fue parte de redes como el Grupo Montevideo y la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Actualmente conducía junto a otros compañeros Comunicación en Red, el programa de radio de la Red de Carreras de Comunicación del país. Dirigió tesis, escribió en revistas académicas, evaluó proyectos y gestionó por más de 20 años. Al igual que Miguel Ángel Bastenier, su pregunta de cabecera era ¿Por qué pasan las cosas que pasan? En diciembre de este año hubiese cumplido 55 años. A sus amigos y compañeros queda la tarea de continuar levantando las banderas de la Universidad Popular, Pública, Gratuita y de Calidad, y de seguir transitando y embarrándose en los caminos de la extensión. El error más común es no cumplir con las funciones de la universidad. Y no tomar dimensión de lo que es una universidad. Yo soy muy crítico del sistema universitario argentino, pero así y todo reivindico, porque tengo la suerte de haber recorrido toda América Latina, que es el mejor de los sistemas que podemos tener. Gracias. 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 Gracias.